¡Muy buenas superhéroes! Hoy es viernes y ya sabéis lo que eso significa. Nuevo episodio de The Mandalorian. Estamos ya en el capítulo 14, titulado La tragedia. Un episodio con cierta carga emotiva y también cargado de acción que va enfilando lo que viene siendo la recta final de la segunda temporada. Y es que recordemos, tras el episodio de hoy, solo quedan dos episodios más para cerrar la temporada. Es decir, que esto ya va a aumentar su ritmo y sobre todo en los dos episodios, por lo menos, si seguimos el patrón de la primera temporada. Un capítulo que, por una parte, no me ha sorprendido porque me esperaba que pasase algo, pero también me ha dejado muchos elementos con los que sí me han llegado a sorprender. Vamos a hacer este análisis como siempre suelo hacer y evidentemente va a ser un vídeo con spoilers del episodio de hoy. Así que nada, dentro vídeo. El capítulo, como ya nos tienen acostumbrados, lo retoma justo donde los dejó el anterior con Mando y Grogu teniendo que ir hasta Python para colocar al pequeño en esa piedra con la que teóricamente va a conectar con algún posible Jedi que se pueda hacer cargo del pequeño. Para mi sorpresa, sí que llegan al planeta. Yo pensaba que no iba a llegar Mando al planeta, que lo iban a interceptar antes y pensaba que quien lo iba a interceptar era Boba Fett. Es decir, que en ese viaje, pues a lo mejor iba a haber algún tipo de ataque, no lo sé, algo así. Pero no, me ha sorprendido. Y sí que llegan al planeta abriendo algo que vamos a comentar después. Realmente, aunque llegamos a ver cómo el pequeño se coloca en la piedra, el episodio no gira en torno a esa idea, sino que va en torno a la presentación de Boba Fett. Sabíamos que Boba Fett iba a aparecer, lo tuvimos, la referencia directa a él en el primer episodio de la segunda temporada y aquí al fin tenemos su gran introducción. Yo creo que este capítulo va a redimirse o va a satisfacer algo que yo creo que estaba pendiente de la trilogía original de películas de Star Wars. Me refiero al hecho de que nunca vimos a Boba Fett como ese gran cazarrecompensa con habilidades de combate que se supone que tiene, pero que en la trilogía original siempre lo vi un poco, pues, torpón. Yo creo que no llegamos a verlo lucirse y en el episodio 6, de hecho, yo creo que sale a relucir, digamos, el lado más torpón. Lo vemos ahí que al final se enfrenta en una batalla que pierde de una manera un poco tonta y al final se acaba muriendo. No, desde luego, no eran unas escenas que estuviesen al nivel de un cazarrecompensa como Boba Fett. Y este capítulo viene a demostrarnos lo letal que puede ser este soldado, este cazarrecompensa que, recordemos, es un clon de Jango Fett. Recordemos, nos tenemos que ir hasta el episodio 2, si no recuerdo mal, que Jango es el soldado que utilizan para crear clones a partir de él y crear todos los soldados que sirven de ejército para la república en su día. Solo que, claro, allí los clones estaban modificados para crecer más rápido y, en cambio, Jango pide un clon de él, pero que no estuviese alterado para así poderlo criar como su hijo. Y ese es Jango, que lo vemos, además, como un pequeño Jango en el episodio 2. Este es el Jango que aquí vemos ya de adulto y que, además, vuelve a ser interpretado por Temuera Morrison, el mismo actor que dio vida a Boba Fett en el episodio 2. Y que, bueno, sí me ha sorprendido porque esto no lo sé yo, porque yo pensaba que Boba era un clon realmente normal de Jango, pero aquí lo vemos que demuestra tener, no solo unas grandes habilidades de combate que podemos entender que las puedas alcanzar, sino con una fuerza excepcional. Es algo increíble cómo se cargan los soldados imperiales, que yo me he quedado asombradísimo de la fuerza que tiene, que hasta se llega a cargar parte de las armaduras de los soldados. No sé exactamente si esto es porque tiene una fuerza extraordinaria o porque estas armaduras son más débiles, no lo sé exactamente, pero bueno, la cuestión es que vemos a un Boba letal que supera de lejos a Mando y a Fennel en las habilidades de combate, que prácticamente se carga él toda la horda de soldados y hasta se acaban yendo estos corriendo al ver lo letal que es este hombre. Así que yo creo que es un episodio que viene, como ya digo, a demostrarnos lo que no han podido hacer antes con Boba Fett. Que no es un cazarrecompensas al que darle la espalda porque te puede liar una muy buena como te descuides. El capítulo termina con Grogu en manos de Moff Gideon y el bueno pues ya de Boba con Fennel que está a las órdenes de Boba ayudando a Mando a recuperar al niño de las manos de Gideon. Además de aquí nos vamos hasta Navarro y allí Mando va a buscar a Cara Dune para que le ayude también a salvar al niño y de camino también van a alistar a sus fuerzas a Mayfell. Esto nos enlaza a su vez con la primera temporada, tanto con la aparición de Fennel como con esa aparición de Mayfell. Creo que esto ya nos apunta a que el siguiente episodio va a seguir con el reclutamiento de Mando para conseguir enfrentarse a Gideon. ¿Y a quién van a reclutar? Pues ni más ni menos que a Bo-Katan que la vimos en unos episodios atrás y que dijo precisamente que nunca olvidaría cómo Mando la había ayudado. Si resulta curioso, por lo menos hay que destacar, que dijo Sacha Banks que su personaje no iba a regresar para esta segunda temporada. Es decir, que parece que únicamente va a regresar Bo-Katan. Yo creo que así seguro que en el próximo episodio vamos a ver cómo Mando recluta o le pide ayuda a Bo-Katan. No sabemos si Bo-Katan va a ayudar o no, pero bueno, si van detrás de Moff Gideon para recuperar a Baby Yoda y Bo-Katan quiere ir también detrás de Moff Gideon para recuperar el Dark Saber, pues yo creo que está claro. Este episodio también nos deja algunas cuestiones interesantes. Por un lado, porque confirma que eso que vimos en dos episodios atrás son los Dark Troopers, esos soldados de asalto, que realmente son una especie de robots que hemos visto en los videojuegos de Star Wars. Nosotros ya los sospechamos entonces y aquí se confirma. Estos soldados son absolutamente letales, así que si los utilizan en el siguiente episodio o en el episodio final, van a dejar grandes momentos de acción, si los vemos a pleno rendimiento. Pero también lo más interesante, y lo que aludía antes en el video, se deja completamente abierto qué es lo que ha pasado con Grogu en la piedra. Lo vemos que se coloca en la piedra, vemos que tiene su momento de concentración, está un buen rato, entendemos que conectando con la fuerza, y dijo a Soka que así algún Jedi podría llegar a percibirlo, a detectar su existencia y podría ir detrás de él. Claro, al hacer esto significa que ha podido mandar el mensaje, por decirlo de alguna manera, y por tanto se está abriendo la puerta a que en un momento dado pueda padecer un Jedi. Esto me ha sorprendido muchísimo, porque ya digo, yo creo que esto no lo iban a abrir, no iban a abrir esa puerta porque era abrir un melón, pero no lo han hecho. Y esto yo creo que pone de manifiesto la idea de que vamos a ver mucho más del mundo Jedi, no sé si directamente en de Mandalorian, pero si a lo mejor en todos esos futuros proyectos que se rumorea, hay en camino. Ya digo, esto me ha resultado muy muy curioso, porque pueden aparecer multitud de Jedi, porque aunque parezca que sí, que los han exterminado todos, todavía se supone que hay una veintena de Jedi por ahí todavía con vida, y si nos ponemos a rascar por el mundo expandido, podríamos ver algunos potenciales Jedi, que podrían hacer acto de presencia. Pero bueno, lo voy a dejar ahí, a ver si en otro vídeo hablamos de todas estas posibilidades, que está abriendo la serie de The Mandalorian. En definitiva, un episodio cargado de acción, con un ritmo trepidante, que nos deja momentitos del universo Star Wars, con todas esas pequeñas referencias que podemos encontrar, pero que está claro, que ya estamos en un momento de la temporada, en el que el ritmo no va a decaer, es un episodio nuevamente redondo, no hay un momento para que te aburras, siente en todo momento esa sensación de que están en peligro, que están en una cuenta atrás, que se tienen que ir corriendo, creo que lo consiguen hacer muy bien. Robert Rodríguez hace un buen trabajo, técnicamente como siempre, la serie es soberbia, y bueno, pues lo único achacable es que seguimos con esos avances poco a poco, no que van a un ritmo un poquito bajo, pero bueno, más o menos la serie va en la línea, yo creo de lo que estamos empezando a ver, en lo que al final Mokidion se iba a hacer con Grogu, que iba a estar en sus manos, y también vamos viendo que Grogu va haciendo cada vez más uso de la fuerza, lo vamos viendo cada vez más poderoso, y eso también es de agradecer, porque es que esto puede dar pie a que la serie pegue un giro radical en su final de temporada. Habrá que ver qué es lo que nos tienen preparados. Y bueno chicos, hasta aquí mi repaso de este episodio, ya sabéis, publicamos en el blog los comentarios completos, y esta misma crítica con un poco más de detalle, así como alguna que otra referencia o curiosidad que hay en el episodio, así que nada, en cuanto esté publicado, actualizaré este vídeo para dejaros el enlace en la descripción, y nada, tenéis los comentarios abiertos para que me comentéis, qué os ha parecido este episodio, y qué esperáis ver en lo que queda de temporada, y nada más, nos seguimos viendo, adiós. Adiós.